Hoy queremos hacer una oración colombiano residentes en Paraguay pidiendo por la paz en Colombia, basta de derramamiento de sangre y para apoyar a todos nuestros hermanos colombianos desde Paraguay. Oración por la paz en Colombia. Señor Dios Padre Celestial, hoy el pueblo colombiano y el mundo entero viene a tu presencia porque está cansado y afligido por los problemas y sufrimiento de nuestra bella nación. Santísimo Dios, nosotros en la misma manera que tu hijo Jesucristo entregó su sufrimiento en la cruz, te entregamos hoy nuestros problemas para que tú los transformes y nos regales la paz así como glorificaste a tu hijo amado. Padre de amor, te pedimos muy especialmente que ablandes el corazón de aquellos que no aman este país. Tan hermoso que nos ha regalado y no nos dejes que el mal siga siendo un obstáculo para recibir la paz que tú nos quieres regalar. Te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y nos enseñes a ser un instrumento de tu paz. Amén. Que viva Colombia, que viva Paraguay, estamos apoyando las manifestaciones pero sin violencia.